Es hora del duelo Que tal amigos soy Oscar Campos los saludo desde la tienda de Crazy Monkey Kart En esta ocasión ya llego el nuevo deck de los Zendaimon Vamos a, ya sabemos que es lo que viene Prácticamente no tenemos nada que ver Algo nuevo, una sorpresa No, 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 para nada Este, más que nada vamos a ver Si es conveniente comprarlo Porque muchos de nosotros Compramos este deck Para armar un nuevo deck Y llegar a competir de forma En torneos Y competir de forma decente Y no salir tan raspados en un torneo Sobre todo para Para generar más victorias Y pues vamos a ver Si es, nos conviene comprar este deck ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Bien, pues el deck ha demostrado que ya está siendo top en algunos eventos Top 4, Top 8, Top 16 Ha logrado buenos niveles este deck Ha combinado de forma diferente en algunas ocasiones con los Magician En otras ocasiones con los Hot Age y en otras ocasiones con los Zefra ¿Cuál de estos es más consistente? Parece ser que el que alcanzó el puesto más alto es con los Hot Age Estos dragones que permiten hacer la convocación del extra deck muy sencilla, muy fácil Y la verdad me pareció una buena receta Este, vamos a ver la receta para estos Hot Age Vamos a verla Como vieron la carta que más se usa es a él O a ella Parece ser que es ella Es la carta que más se usa El sirviente de los Endaimon ¿Por qué? Porque te convoca desde el deck con tres contadores Que generamos muy muy rápido La segunda carta que más se usa es Esta ¿Por qué? Es la que nos agrega al sirviente de los Endaimon Es un buscador Los dos son buscadores Uno es convocador, el otro buscador Y aparte nos pone contadores Esas son las cartas que más se utilizan en la baraja Y también a él nada más utilizamos a uno Él es el que niega las magias y trampas Y aparte puede hacer la destrucción de varias cartas en el campo De las demás cartas casi no utilizamos muchas Pero hay recetas como esta Que es Endaimon puro Vamos a verla En este deck de Endaimon puro Utilizamos casi tres a todo Entonces en esta ocasión si nos conviene La inversión a tres decks Porque en la otra Nada más nos conviene conseguir cartas individuales Solo conseguir las cartas que estamos ocupando de la baraja Bien, ¿y cuánto cuesta cada carta? ¿O es conveniente comprar las sueltas? ¿O es conveniente comprar todo el mazo? Bien, cada carta que nosotros estamos ocupando en esta baraja Tiene un precio alrededor de 20, 30 pesos Todo depende de con quién lo estés consiguiendo Todas las cartas hoy cuestan de 20 a 30 pesos Pero también tiene cartas como el Droll Esta carta que es muy utilizada en todos los decks para detener los combos de los Danger Sabemos que el Droll les quita todo un turno a los Danger Bueno, los limita mucho para que no puedan terminar de hacer todo su combo Porque realmente dejan un buen campo Todo lo que lleve Danger Dejan un buen campo y muy bueno Y el Droll los mantiene un poquito a raya Haciendo los que pierdan casi todo su turno Y que sus convocaciones se limiten demasiado Bien, el Droll sale común y tiene un precio alrededor de 80 pesos Mucha gente ahorita lo está vendiendo en 80, 100 pesos Es una pieza muy buena La otra carta que vamos a utilizar Y que probablemente podamos utilizarla en muchos decks Es la Pot de Saides Que tiene un precio ahorita alrededor de los 30 pesos Y pues es muy buena Entonces, si haciendo cuentas Este, el Pot vale 80 pesos La Pot 30 son 110 Y cada uno de los Foy te vale 20 o 30 pesos Dependiendo de cada uno de nosotros Pero un 20, 20, 20 pesos está muy bien Muy, muy buen vendidos Entonces estamos haciendo cuentas de que el deck si supera la inversión Ya que el deck ahorita tiene un precio aproximado de 200 pesos Bien, para resumir todo esto En términos generales Para competir el deck si es bueno Estamos hablando de que está llegando a un top 4 Que está compitiendo a un alto nivel Entonces si es bueno invertir en 3 decks para competir Y también es muy bueno invertir en un deck Para sacarle las cartas que ocupemos Y revender lo que no necesitemos Entonces, mi punto de vista sobre este deck Es que si viene bien Muy bueno Les sugiero que ahorita lo compren Ahorita que tiene un precio aproximado Entre 180 y 200 Y después va a estar subiendo a los 250 Cuando ya se empiece a escasear Y que todos ya quieran comprarlo Bien amigos, esto ha sido todo Espero les haya gustado este pequeño video Los veo en el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.